¡Gloria a Dios! 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 La presentación entre artistas de Nazalena. El hombre es artistas de los que están en piano. Yo aquí estamos en dos. Los que están en piano. Los que están en piano y son que están en piano. Entonces, por ejemplo, tú hay dos personas diferentes. Los que están en pie, están en pie. Pero tú no puedes decir que aquí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, me estoy bien. ¿Cómo estás? En todo caso, a todos los que me gustan. Y, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el artista? ¿Cómo estás en el artista? ¿Cómo estás? Sí, el artista es en el artista. ¿Cómo estás en el artista? Caleta canadas. Caleta das musiquas. Caleta, caleta, caleta. Caleta. Caleta, caleta. Caleta, caleta, caleta. Caleta Cot gep Politcir ... Si tuermas en spectacular el artista Live, El plan de la Ocestia es la que nos hacen en un momento, por lo que nos hacen en las que las artistas son las mujeres, las que nos hacen en un momento en que nos hacen en un momento. Sí, nosotros nos hacen en un momento en que nos hacen en un momento en el que nos hacen en un momento. Es un poco más que se reveló que la gente que está haciendo la gente, la gente que está trabajando, es una persona personal. ¿Cuál es el carriera musical? ¿Cuántas horas de tu carrera? ¿Cuál es la carriera musical? ¿Cuál es la carriera musical? Yo no he terminado el circuito, cuando acabaste la carrera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y hasta que se llegue la gente que nos pasamos en el país. Pero si nos pasamos, nos pasamos en el mundo. ¿Que tu te dejaste que esa música? Sí. ¿Y a que la música? ¿Has visto la música? Los músicos sonidos y esa música. ¿Y a todos los músicos? ¿Y a todos los músicos? En todos los músicos. Ah, sí. ¿Y a que más la música? ¿Has visto la música? Pues pues ya la gente a la gente para las cosas. Los consejos se dieron con favor. Los consejos se apoyaron en el platoio. Los consejos de la música están en la parte del año y se ponen más fáciles para eso. Las músicas están en la parte superior, donde ya se desirna a los músicos. No, es como ellos están en la parte superior de la música. Cuando yo les enseñaron, me dijeron a esa heredad. Cuando me dijeron a esa heredad que me lleje una vez más que me dijeron. Vemos la palabra, me dijeron que no me dijeron. Cuando me dijeron a vivir aquí. Pero es una heredad que me dijeron y me dijeron en mi casa. Cuando le dijeron a esa heredad que me dijeron. Y a que me djeron. Yo soy un hombre que hay que hacer. ¿Cuál es el consejo de los artistas de la música? que no hay gente que aquí, no hay gente que está en la casa. Entonces, siempre hay gente que está en la casa de los jóvenes. Si hay gente que está en la casa, hay gente que está en la casa. Y no hay gente que está en casa de mis papas. Nos tiempos son la Apenas. Pero tenemos muchos años que tenemos. Si, no se está en la casa, y no hay gente que está en casa. ¿Pero? ¿Qué es eso? Gracias a todos. He visto que la gente que me hace que la gente se presenta en la música, y a la espectáculo, y a la gente que le hace al hombre. ¿Pero si te gusta el cultivo? ¿Por qué no te gusta el cultivo? Esta es la cultivo que te gusta porque no te gusta porque no te gusta la moral. ¿est que la ministra se dice que quiere tener a ninguna cosa más más que mi vida? Si es una cara de las cosas que nos ingresan a la Nigeria, se puede tener que tener una china congola, los Estados Unidos de la Cong Ciudad, hace que lo que tiene que hacer es una goma de las empresas más te gustó. Es una goma de una goma de las Biblias más que nos ingresan. La iglesia es una goma por una goma. Es una cúder. Si lo tiene que ver, eso es una goma de las personas más que me dicen. No, 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 no. ¿Cuáles son los que se han apoyado en Colombia en Colombia en Colombia? Todas y siempre tenemos un apoyo. Por lo tanto, tenemos un apoyo. Tenemos un apoyo de mi papá, 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 mi papá. La primera canción en inglés es Max. En febrero, en febrero, en febrero, en febrero, en febrero, en febrero, en febrero. Max ya ya preparación. Y ya la verdad. Entonces, yo creo que hay una solución. YouTube es así. Instagram es así. TikTok es así. Facebook es así. Twitter es así. Entonces, yo tengo contact con WhatsApp. Yo tengo contact. El 243. La primera canción es el 249. El 241. El 255. El 242. El 244. Tenemos información. El 243. El 243. La primera canción es el 241. El 241. El 255. El 244. Y el 242. Y la primera canción. El 255. El 244. ¿Qué es lo que se apacara? ¿Cómo se apacara la gente? En primer lugar, me agradezco. Me agradezco y me agradezco. Me agradezco. Me agradezco. Espace Galileo. Siempre. Siempre. Mas me agradezco. Si tú quieres que te repete, te agradezco. Siempre hagas la vida. Esto es una bien. En este momento, los niños de la iglesia, los niños de la iglesia, los niños de la iglesia, los niños de la iglesia. Sí. Que se me gustó la ciudad. César Géetengé. El tribunal. Mester Jó. ¿He y? ¿Homensás? VátíquErico. Papá Lida. Chó. ¿Qué te ha hecho? Josué. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? De la Tena de Titre d'Angola. ¿Qué te ha hecho? de la forma de explicar. Si se opasen la música, el hermano está haciendo algo, que sí, se le vaccina. Siempre le sacó. De nada, el manujer, me dijo que estaba en casa, que era mi hija de la familia. Y estaba en casa, y era el aro. y en el baño de la casa. El alabó, ¿cuál es el barco? No tengo wajos cinco. Si mawa nande bomo Nangwa dan Tambu sami na batuebele Tambu lo kasan Son pendevou ta pena Koune pa ba maestro Bon nape si mbote na tena di titra dango la Stéphane Bongo noa na Brazzaville Nape si sou mbote na risel vouvo ingénieur Nape si mbote na masana nga Yanik Lafouine E pa oza basa Basala me bele bele quoi Na bo sanite ingénieur Peggi Kisaba abuakom Ne Tazini Ve tarapetinoa leli Na bo san soute tche tche makanda Le parisien Na ebike y zalara ebele Bon Yebele zarara merci beaucoup na sepeli De to zongi to koumina souka Bande go balandi De to lopaka yengo me gra kitu Me gra kitu yelali emision oyo Yen oubel kamingi ba aktiste Tan te lopeli kitu Kitu yelali ko anglobi makam go yebele na kati Men le to lopeli sko u mizik Des alaki na mwana mboka Kila piyana Bino moko bolandi Bo moni bo yoki na mato yena bino Ba sanso na ye oa be telebiso Ya bango moko Pembeke kwa interprete Lisi sou Sanso ya jibben piyana Papa cherie Kiti ta yudaga ma nato m ko Tan te lepo Saat tu Ba name k hub impressedi Kati na me sika Ba evra Yawen n balancedi Kiti ta tева M 출elaba Los artistas saben que venían a mi vida, Bueno cada gente sabe de qué es el mundo por eso. Quieren los inv chiados a ellos y cada uno de ellos, porque quízimos que todos lo han hecho, el tipo de cosas que buscan venían a hacer, y hablaban más, y querían que les ayudaran a ser mi casa, y también, hasta que todos los niños se encuentran en la sala. La Márcia es que la piedra estaba en Nara, era un tipo de cuadrón, y se quedaba en el barco. Bueno, yo estaba en Nara, El estudio de la gente es muy bien. La gente es muy bien. En este video, la gente es muy bien. Yo creo que la publicidad es muy bien. Porque yo les mando en un mensaje. En el video, la gente es muy bien. Mamá Susi Cote, me dijo que la gente es muy bien. La gente es muy bien. Papá Edu Minzele, Papá Hermando, la gente es muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!